Y le damos la bienvenida esta tarde aquí a los periodistas a Francisco Hernández Juárez, él es Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Teléfonos de México, un sindicato de telefonistas, y pues le damos la bienvenida el día de hoy justamente pues para que le informe a usted cuál es la circunstancia en la que se encuentra el sindicato ante esta empresa, Teléfonos de México, propiedad del hombre más rico del país, Carlos Slim. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes, Álvaro, muy buenas tardes. Alejandro, gracias por la invitación. Se van a huelga mañana, sería pues la primera huelga en muchos años dentro de Teléfonos de México. Bueno, en realidad, por cubrir los requisitos legales que hoy por obligación se tienen que ejercitar, nosotros lo hemos hecho cada año durante todo este tiempo, pero hacer una votación con aproximadamente 60 mil trabajadores, lograr que todos participen a través de voto universal y secreto en 31 estados, de los 32 que tiene el país, tiene sus complicaciones, y por eso decidimos pasarlo para el 11 de mayo, o sea, la semana que entra, el miércoles específicamente. Obviamente, la asamblea ya tomó la decisión de rechazar la propuesta de la empresa, pero la asamblea está en todos los secretarios generales del país, están los delegados nombrados en todo el país para estar en la asamblea, pero nosotros por costumbre, pero ahora ya por ley, hay que ratificarlo con esta votación, con voto universal, directo y secreto. Y pues eso nos lleva un poco más de tiempo, por eso decidimos pasarlo para el miércoles, pero ya está decidido y bueno, pues todo el trabajo está haciendo para organizarlo, sin lograr que resulte satisfactorio, porque tiene complicaciones, como ustedes dicen, ya tenía muchos años de no llegar a este terreno, pero pues tenemos tres años tratando de que la empresa no violente nuestro contrato, que cumpla sus obligaciones, como la entrega de casi dos mil vacantes, y no solo ahora no nos quiere dar las vacantes que nos debe, que tiene pactadas en el contrato, que se comprometió, sino que además ahora nos quiere ofrecer salarios divididos o diferenciados, a los activos les da un porcentaje y a los jubilados les da menos salario que a los activos, y pues pareciera que la empresa quiere empujar la huelga, no sé cuál es su propósito, porque si me divide la votación, si nos ponen ese dilema, pues yo creo que es con el propósito de debilitar al sindicato, pero afortunadamente, pues los trabajadores y el sindicato y la asamblea no cayó en la trampa y prefirió rechazar la oferta, y bueno, afortunadamente, el subsecretario de trabajo me contactó el día de ayer y me hizo saber que estaban preocupados porque las cosas estuvieran así, y nos convocó el lunes para reunirnos con la empresa y buscar una solución. Por supuesto que nosotros estamos en la mejor disposición de escuchar, de buscar la manera de resolverlo, si se mejora la oferta que nos hicieron y nos entregan las vacantes, pienso que habrá una posibilidad de lograr un arreglo, pero la empresa está aferrada porque pues sus finanzas no están bien, tampoco son tan graves, pero no están de lo mejor por decisiones que ellos tomaron para pasarle todo lo bueno a América Móvil, por eso tiene las utilidades y los resultados que tiene, porque muchos servicios se los pasaron a América Móvil, y decisiones del IFETEL para obligar a teléfonos a subsidiar a la competencia, y ahora no lo quiere cobrar a los trabajadores, y bueno, pues nosotros hemos insistido que no vamos a aceptar esa situación, y intentamos, bueno, hemos prorrogado el emplazamiento por tres años, bueno, casi tres años, pero pues ya no vemos manera, y por eso se ha tomado esta decisión el miércoles 11 a las 12 del día. El 11. Oiga, usted entra a esa empresa cuando tenía 16 años, o sea, debe haber muy pocos mexicanos que conozcan tanto la historia y a esa empresa a un nivel de detalle como la conoce usted, y déjeme, permítame preguntarle esto, Francisco Hernández Juárez, usted que se ha reunido con todo mundo y es un hombre identificado con la izquierda, usted se ha sentado con Carlos Slim a conversar estos temas, y cuándo es la última vez que platicó con él. Pues en la que no salimos en muy buenos términos, porque pues me hizo saber que el futuro de la empresa dependía de lo que aceptáramos, que los trabajadores de un nuevo ingreso ya no tuvieran jubilación, y que eso sanaría las finanzas de la empresa, pero ese efecto se va a notar hasta dentro de 30 años, me parece que están exagerando, el pasivo laboral que tiene ese ya está, y además estamos dispuestos a buscar, ya tenemos maneras de hacer que ese pasivo laboral pueda reducirse, cambiando antigüedad por acciones, ya lo teníamos bosquejado hasta que se les ocurrió esto, y como pues yo les he insistido que eso no va a pasar, pues sí me hizo saber que si nosotros endurecíamos nuestra posición para defender la jubilación, ellos iban a endurecer su posición para pues hacer que se viéramos y nos quitaran la jubilación, entonces no sé si he tenido varias reuniones, pero la última no fue muy afortunada, derivado de esa diferencia. ¿Es un patrón abusivo? ¿Es un patrón comprensivo? ¿Es un patrón de qué tipo? Pues yo diría que es un patrón que le gusta que sus contratos tengan lo que ellos piensan que merecen los trabajadores, que no le gustan los sindicatos, al grupo Carso, dicen sus biógrafos que tienen como 500 empresas y casi todos son contratos de protección patronal, y bueno, pues en el año 2000, Teléfonos de México fue considerada la mejor empresa telefónica del mundo, los servicios que proporcionaban le pronosticaban un futuro muy prometedor, pero pensaron que probablemente distribuir beneficios entre los trabajadores no era la mejor manera, y pues decidieron, pues ahora sí que transitar hacia América Móvil todas las potencialidades que tenía el grupo, y bueno, eso a mí me parece que fue desafortunado, porque no le ha servido al país ese tipo de políticas como la del mismo EFETEL, de propiciar competencia depredadora, de que en lugar que las empresas, a través de la política de Estado que el gobierno debe implementar, impulse el desarrollo de las telecomunicaciones del país, pone un esquema de competencia donde pelean solo los mercados más atractivos, y a nadie le interesa ir a donde la gente no tiene recursos, a las zonas más desprotegidas, más vulnerables, y bueno, pues además, si todos pueden usar el servicio, en la infraestructura de teléfonos de México, sin pagar, o pagando poco, pues a nadie se le hace atractivo invertir, el propio EFETEL lo ha dicho, no hay inversión, por el esquema que se tiene, así es que, no se va a cumplir con llevarle a Internet a todo el mundo, si no se cambia la política de Estado. ¿Usted le dijo a Carlos Slim, en la más reciente ocasión que tuvo, que están dispuestos a irse a la huelga? No, en esos términos, no soy aficionado a amenazar, y menos utilizar el recurso de huelga, yo realmente, a veces sí, me siento incómodo, y no puedo negar que a veces mis ánimos me llevan a pensar en el recurso de huelga, pero, pues si vamos a una huelga, y los trabajadores no están convencidos de que hay que hacerlo, las cosas pueden no ser fáciles, y entonces, el ánimo de los compañeros no se mantiene en alto, yo traté de evitar el conflicto, traté de evitar, no evitarlo, sino traté de lograr un acuerdo, pero no, ni siquiera, a la autoridad, que ya los había convencido de que cambiaran un poco el esquema, le tomaron en cuenta, ellos insisten, en que los de nuevo ingreso, ya no tengan jubilación de la empresa, que solo se conformen con la FORE, porque ese va a ser el futuro, pero pues ese esquema también producto de las políticas neoliberales, no va a funcionar, no va a dar lo que ellos dicen que va a crecer al 70%, porque cambiaron el esquema de cálculo de las pensiones, o sea, el gobierno dejó de aportar su participación social, se cambiaron para considerar el salario, en salarios mínimos por UMA, que es más bajo que el salario mínimo, y se redefinió la manera de calcular el salario, incluyendo todos los salarios que tiene durante su vida, no tomando ya en cuenta el último, si de por sí no hay movilidad, y le quitan el último, el peso al último salario, pues las cosas van mal, entonces, pues no, y además, ¿por qué nos ofrecen algo que la ley ya nos garantiza? pues ni que no nos diéramos cuenta. Le pregunto esto, y esta sería mi última pregunta, usted vio, obviamente, el paso, el tránsito de teléfonos de México, una empresa del Estado, ahora a una empresa privada, bueno, no ahora, en tiempos de Salinas, a una empresa privada, y ahora que hay nuevos aires en México, hay nuevos aires incluso en el mundo, usted, ¿cómo ve el futuro de este país? La disputa por estas dos grandes corrientes, el neoliberalismo que quiere regresar, y la intención del presidente, de mover esto un poco más a la izquierda. Bueno, yo, por cierto, me tuve oportunidad de leer el libro que ustedes publicaron, cosa que les felicito, y pues realmente, yo creo que los mexicanos dieron el primer paso, al mandar al basurero de la historia, a los políticos, y a las políticas, y a los grupos que impulsaron el neoliberalismo, porque pues el fenómeno se nos vendió, el proyecto se nos vendió con la idea, de que menos Estado y más mercado era la solución, y que se iba a producir riqueza, y que esa riqueza, cayendo en los ricos y en las empresas, iban a distribuirlo entre la mayoría de los mexicanos, y que íbamos a lograr tasas de crecimiento mayores, y que íbamos a lograr integrarnos a la economía global, bueno, nos vendieron el proyecto, como si fuera la última, bueno, la versión más novedosa, y más de fuerte impacto para el desarrollo de los países, y bueno, pues al final, no solo no creció el país más, no se generaron empleos, caímos como economía, caímos como país competitivo, y si se generó riqueza, pero se la quedaron los de arriba, y la mayoría de la gente no recibió ninguno de los beneficios, y además los problemas de corrupción, con el presidente Peña Nieto, fueron tan escandalosos, que la gente decidió ya no seguir más por ese camino, y dijo, pues hay que ir por un cambio, y la gente dio la muestra de que quiere un cambio, no es ocurrencia de este gobierno, sino este gobierno se va a aprovechar sin conformidad, y además planteó su propio proyecto, que me parece válido, obviamente las fuerzas que quieren regresar a ese proyecto, pues no están cruzadas de brazos, y están buscando la manera de desacreditar este gobierno, su proyecto, y que la gente piense que es mejor, por ese pasado, ese proyecto neoliberal, que el proyecto que está presentando el presidente, yo creo que es un cambio que el país necesita, creo que la gente dio el primer paso, y dio muestras por donde debe ser el camino, pero obviamente, pues se necesitan que los resultados acrediten, que el proyecto es válido, que el cambio es necesario, y yo lo he dicho, se lo he dicho al propio presidente, el primero de mayo del 2020, en donde le hacía notar que a mí me parece que el cambio, que en el país se dio de régimen, a través de un proceso democrático, como fuera el proceso electoral, es una oportunidad que el país no se puede dar el lujo de perder, y que el gobierno, si no lo aprovecha, pues no lo va a perder el gobierno, lo va a perder México, y a mí me parece que la manera de asegurar que ese cambio se consolide, es que la sociedad participe activamente, y bueno, lo mejor sería que estuviéramos de acuerdo con el gobierno, para hacer las cosas que se necesitan, pero bueno, el gobierno, este gobierno y el presidente tienen una idea, pues muchas veces, o en gran parte también, por las experiencias de organizaciones intermedias, que sirvieron más de filtro para los beneficios de la gente, pero, de todas las maneras, la sociedad tiene que involucrarse, participar en este proyecto, y de no hacerlo, y de no participar, creo que la oportunidad se puede diluir, yo veo, claro, no me preocupa por la gente, la gente está muy, a mí me parece muy involucrada en este proceso, pero sí me preocupa, porque, yo siento que la sociedad debe participar más activamente en el cambio, y pues, a mí me parece que lo de teléfonos es una muestra clara, es un proyecto que fue diseñado para el beneficio de unos cuantos, para el beneficio del país, y ahí están los resultados. Sí, pues, Francisco Hernández Juárez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Telefonistas, vamos a seguir pendiente con la reunión que tenga el lunes, con el Subsecretario del Trabajo, y la determinación que se tome para el miércoles 11 de mayo, ojalá sigamos en comunicación, Francisco. Estoy para servirles, y con mucho gusto, gracias por su atención. Al contrario. A usted, muy buenas tardes, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.